¡Largaron el premio Incásico! Parte retrasado el 5, Ban of Angels. A tiempo que va a ser la delantera rápidamente por dentro del número 1, Monada Price. Va estirando ventaja sobre el número 6, Caramela, que va resueltamente en busca de la vanguardia y viene dominando. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 3, Green Mall. Más atrás en la cuarta ubicación, por dentro del 2, Torre de Oro. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros. No hay variante, lo viene haciendo el 6, Caramela, con Jorge Ricardo en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Monada Price, con el aprendiz Diego Acuña. Viene ganando terrenos decididamente en busca de los puestos de un buen abierto, el 5, Ban of Angels. Con el aprendiz Walter Álvarez, los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros. Vuelve a ver lucha en la delantera, por dentro del 6, Caramela, pequeña ventaja sobre el 5, Ban of Angels. En la tercera ubicación viene corriendo el 3, Green Mall. Las competidoras enfrentan los 600, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera del rubio B. El número 6, Caramela, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre la del Boca Paila, el 5, Ban of Angels. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 300 metros. No hay variante siempre con el 6, Caramela en la delantera. Varios cuerpos de ventaja en la segunda ubicación. Ha abierto el 3, Green Mall en la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista número 1, Monada Price. Descuenta los últimos 100 metros para el disco y viene corriendo fácil el 6, Caramela. Pocos metros para el disco, se va a imponer el 6, Caramela con Jorge Ricardo con clara ventaja sobre el 3, Green Mall con Adrián Gianetti. Y cruzaron el disco.